Eres tú, reina de mi amor, ay prenda querida, qué dolor es vivir sin verte. Te traigo mi canción, llena de amor y de esperanza, te traigo aquí en mi voz y el corazón y toda la vida. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago, que me importa morir, que me importa el camino. La empezaba a acariciar. Que mi lupeta hermosa, di que no, si te preguntan si olvidaste. Que ese amor que un día naciera entre los dos, al ver en sus ojos brotar silenciosas, dos lágrimas tristes que fueron la vida del pobre Jazmín. Sin el amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro, cuando yo me fui pa'l norte, me colé por California. Te seguiré en las sombras, te buscaré en los mares y en las notas perdidas de los viejos cantares. Me voy, esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical. Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré. Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor es un tormento. En ti, en mí, en mí, en ti el mismo pensamiento. En ti, en las horas de vuelo, son las que por ti he volado, y hoy que te encuentro a mi lado, no soy dueño de tu amor. El amor lo vence todo, yo lo sé por experiencia, corazón que se enamora, ya no tiene salvación. Tarde o temprano, he de mirarte, como hoy me miras, ya te veré. Te quiero así, 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 porque el amor es bueno. Cuando es amor, 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 apasionado y tierno. Si es que yo te quise, no lo niego, pero tu cariño se acabó. Bésame, que dito, como aquella noche, en que las estrellas salieron. Este amor no pide más callar, porque nadie más que tú quisiera. Tú eres mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Muchachito que apenas vas naciendo a la vida, existencia marcada por la fatalidad. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. No pintar si pintas con amor. ¿Por qué desprecio sufrir? ¿Por qué desprecio su color? Y te traigo sufrir? Y te traigo para tu altar, muchas flores de alto don, virgencita linda. Madrecita, dame tu adiós, y tú dile a nuestro Señor que perdone por el mar. Me ve llorar, me ve llorar, cuando te vas. Y él cree que mi soledad se pierda entre su inmensidad. Que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Para todo y hasta que se me pegó, ahora sí me prefieres. Poscuicuiri, y de celos te mueres. Poscuicuiri, si de veras me quieres. Poscuicuiri, Poscuicuiri, y aquí todo acabó. si de veras meู entertaining, eres bien feliz. No, ya todos VIDA.